El dujo, ¿verdad? Es el asiento donde se sentaban los taínos. Esto que está aquí, dujo. Un asiento tallado donde ellos se sentaban. Aquí pueden ver... Ojitos, ¿ven los ojitos y la boca? Ojitos y boca. Por ahí, por acá, van a ver muchos más. ¿Lo ven? Ojos. Ojos, miren, miren este. Aquí está mejor marcado. Miren desde allá. Ojos y la boca. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, se ven en la cámara. Se ven. De lejos se ve muy claro. Quizás en... En la cámara se ve más claro. Pues ahí está, ¿ok? Así sucesivamente, van a ver en diferentes lugares, van a ver ese tipo de petroglifos. Ojos y boca, que son pretaínos. Más bien los pretaínos son los que hacen ese tipo de petroglifos. Esto es parte de la roca que está aquí atrás. Y también otro asiento, ¿verdad? Está ahí, ¿no? Aquí es donde se dice que se sentaba el Chief Commander, que es el cacique. Sí, cuando... Usted se siente aquí, mira aquí a la derecha. Ahí hay un boquetito donde ellos depositaban sus ofrendas. Todavía, hoy por hoy, vamos a sacar algunos huesos que están ahí de animales. Aquí todavía quedan huesos de lo que ellos usaban para sus ofrendas, que casi siempre, ¿verdad? Para sus sacrificios. Eran animales. ¿Lo ves? ¿Lo ven ahí? Hemos recolectado diferentes que han estado aquí mismo en la cueva. Y aquí mismo se han quedado para el disfrute de las participaciones, ¿verdad? De las personas que vienen a hacer la actividad.